Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawler Stars Y hoy voy a hacer por fin un nuevo vídeo de minijuegos con suscriptores Ya que creo que hice una primera parte y una segunda parte Y luego al final entre que los Brawlers de 500 copas y otros vídeos, los directos y demás Al final no he hecho la tercera parte, así que la vamos a hacer hoy No sé que minijuegos vamos a hacer porque ahora los pensaremos conforme invita a los suscriptores Y os recuerdo que estos vídeos los hago con la gente que os tengo agregados en la lista de amigos O sea que ahora quedaré en una sala, lo veréis vosotros y de la lista de amigos os invitaré O si hay alguien que me manda solicitud para jugar porque al primero suyo tengo que invitar Por los que manden solicitud para jugar a esos los iré aceptando Y ya lo iréis viendo a lo largo del vídeo como van entrando y jugamos Así que lo dicho, no sé que minijuegos haremos pero bueno ya nos sacaremos algo para jugar Y nada, recordaros que si estás viendo este vídeo y te gusta Brawler Stars Si eres nuevo pues puedes suscribirte porque subo Brawler Stars todos los días Y ya nada, ya si te gusta este tipo de vídeo espero que le deis un gran apoyo para que hagas más O sea, si veo que le deis mucho apoyo a este vídeo pues lo repetiré más a menudo Si veo que más o menos no tiene tanto pues no sé, lo subiré muy de vez en cuando Así que nada, vamos ya con Brawler Stars y vamos a ver qué tal salen los minijuegos Bueno pues ya estamos en Brawler Stars y nada, estamos aquí en la sala amistosa Y lo dicho, los que invitaré para hacer estos vídeos son los que tengo en la lista de amigos Que los vais a poder ver por aquí, si los invitar pues bueno, estos son los que están conectados ahora mismo Ellos no saben que voy a grabar nada así que lo dicho Por si alguien se pregunta cómo me podéis tener agregado como amigos Todos los meses hago un directo especialmente donde agrego solamente a suscriptores Así que si eres nuevo y en algún futuro quieres tener agregado pues en febrero haré limpieza de suscriptores Y volveré a agregar gente, ¿vale? Así que nada, vamos a ver a empezar invitando a alguien, yo que sé, a cualquiera, a este mismo Que estaba primero, justamente, a no estar conectado antes Vamos a aceptarle, vale Y conforme vaya mandando invitación los demás Voy a explicarle ahora mismo que vamos a hacer el vídeo de minijuegos con suscriptores Porque no sabrá de qué es Y nada, pues ahora conforme vaya invitándome gente Seguramente haga corte y los vaya aceptando, ¿vale? Mientras voy a explicarle que voy a grabar ahora mismo lo de los minijuegos con suscriptores Vale, nada gente, pues estoy aquí hablando a ver si salen ideas para ver si hacemos minijuegos Pero como no me manda solicitud nadie Lo que voy a hacer ahora mismo va a ser invitar yo gente al azar O sea que voy a hacer así, le doy a invitar Le doy a... mira, este me ha mandado invitación así que lo aceptamos Le doy a invitar, le doy a invitar Le doy a invitar Voy a estar así al azar, dándole al azar y que entren los que sean Siempre de la lista de amigos, ¿vale? Voy a darle aquí de la lista de amigos y los que la acepten, pues mira Está ahí y alguno más Fab está, vale, no, aquí Zarpos también desde la lista de amigos Y ya está, vamos... voy a esperar a ver quién entra Para grabar lo de los minijuegos y ya está Pero totalmente al azar Si alguno rechaza, pues ahora volveré a cambiar Y vuelvo a invitar a gente, pero que esté en la lista de amigos No vale el clan, por ejemplo Se acaba de rechazar uno Pues cojo a alguien del clan aquí, por ejemplo este Julio de ese... No sé si me han mandado de la lista de amigos o del clan Pero bueno, te acepto igualmente Yo lo pongo así Y Leo también lo voy a aceptar Vale, perfecto Así que conforme vayan entrando Si no... si me la rechazan o no me la aceptan Si la rechazan, cojo e invito a otro, ¿vale? Y ya haremos el vídeo y ya está, vale Me manda este, pues te aceptamos Mientras que vaya entrando gente, a mí me da igual Yo le acepto las instituciones que me lo manden, vale Lo acepto, a ver si me dejan, vale Haki ahí entra Vale, perfecto Y ya faltan dos por entrar Si alguien me manda invitación y quiere unirse Se la voy a aceptar y que entran Así que vamos a esperar un rato No quiero estar distribuyendo el tiempo La mayoría del tiempo en que entre la gente Y ya está, ¿vale? Así que... Si acepta Celinus Vale, ahí, perfecto Pues ya estaríamos los diez Vale, pues vamos a ir hablando con los del chat A ver qué minijuego podemos hacer de primera O qué podemos hacer ahora Y ahora, pues continuaremos con el vídeo Explico yo el minijuego Y empezamos, ¿vale? Vale, pues vamos ya con el primer minijuego Y mientras que pensamos, otros que hacer Vamos a empezar con un Ricochet versus Colt Y hemos dicho que la fila de arriba Los que son yo, Álvaro, Baby777, SHH A02 Somos Colt Y los de la fila de abajo que son Himan, Enmiguel, Amaz, Hakey, Pausoria y Celinus Van a usar a Ricochet ¿Qué vamos a hacer? Los que somos Colt Vamos a ir los cinco en team Y tenemos que encargarnos de matar al equipo de los Ricochet Los Ricochet por igual Van a hacer team entre ellos cinco Y tienen que encargarse de matarnos a nosotros El equipo que quede vivo ganará Podemos quedar, por ejemplo, tres Colt vivos Y ganaríamos O podemos quedar los cinco Colt vivos Y ganaríamos Cuando quede solamente un grupo de Brawlers En plan, o los equipos de los Colt O los equipos de los Ricochet Es cuando pueden empezar a matarse Entre ellos y ya El que gana la partida Pero el que quiera Pero al principio Todos en team Para matar al equipo contrario Así que nada Ya que hemos explicado esto Vamos a darle a listo Vamos a ver si ellos están ya Y si vamos a que tarda un poco En entrar en partida Pues nada Un cortecillo Cuando empiece la partida Le dan Vamos, 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 vamos Empezamos ya Pues vale, en teoría Los Colt vamos juntos Así que no nos podemos Comentar entre nosotros Y la cosa es Matar a los Ricochet ¿Vale? Somos cinco contra cinco Así que va a estar todo Más emparejado Vale, aquí tenemos un Ricochet ¿Eh? A ver si podemos matar Vale Y ahí vamos a matar Vale, perfecto Buenísima Ahora vamos por ahora En ventaja Porque somos cinco Colt Contra cuatro Ricochet Pero la cosa es así Es encontrarnos Ellos también pueden ir Los cuatro juntos Y acabar matándonos nosotros Así que nada Aquí no hay ventaja para uno Intento poner un mapa En el que no tengamos Mucha ventaja Ni los Ricochet Ni los Colt Porque es un mapa Extenso Y casi sin paredes Así que los Ricochet No tienen ventaja Por esa parte Entonces es básicamente Lo mismo Brawlers Para luchar En plan de larga distancia Y demás Y quedamos por aquí Creo que quedamos los cinco Colt Contra tres Ricochet Así que vamos a ver Quién es el que gana Pero creo que vamos Con mucha ventaja Si es verdad que Colt Hace un poco más de daño Que Ricochet Pero a ver Aquí consta La puntería Y ver quién Quién gana Y quién mata más O sea Consta en eso Este de minijuego Aunque están aquí Los tres Ricochet Veremos si no me matan Está ahí los tres encerrados Me da un poco de pena Porque creo que lo vamos a reventar Aunque si Ricochet Tiene la ulti No sé si nos matan a alguien o no Vale, están ahí Uf, casi casi lo mato Casi mato a mi compañero Sin querer con Autofire Vale, nada Si matamos a este Ricochet Han matado sin querer a Álvaro No sé por qué lo ha matado Álvaro Para mí que ha tirado Autofire Y lo ha matado sin querer Pero vamos Si matamos a este Ricochet Estaría Pues nada Aquí quedamos los cuatro Colt Y ya nada Ahora vamos a terminar la partida Y a ver cuál es el próximo minijuego En teoría hemos ganado El equipo de los Colt Pero no sé por qué han matado a Álvaro Cuando no deberían haberlo matado Ahora ya Vamos a esperar a ver quién es El que gana Pero esto ya hemos ganado El equipo de los Colt No hay victoria individual En esta partida Vale, pues el siguiente minijuego Que vamos a hacer Va a ser muy divertido También muy lento Porque va a consistir En que solo vamos a usar Todos a Dynamite Vamos a jugar en este mapa Que es básicamente El que se usa a Dynamite Únicamente Y va a consistir En que con Dynamite Solo puedes moverte No puedes usar el Justice De la izquierda para moverte Solo puedes moverte Dando saltitos Y para matar Igual Tienes que matar Dando saltitos No puedes lanzarle Las dinamitas al rival O sea Te tienes que mover Y matar Dando saltitos La cosa va a ser Ir al centro Y en el centro Y intentar caer Con uno al lado Y intentar matarle Con las dinamitas Por eso digo Que a lo mejor Lo más probable Es que muramos Por la tormenta O por algo Pero va a ser Un minijuego Muy divertido de hacer Así que nada Espero que ellos Lo hayan entendido De la manera De como se juega Porque si alguno Hace trampa Va a quedar descalificado Y probablemente Lo echamos de la sala Así que Espero que Lo hayan entendido ellos Y nada Vamos a darle A listo Pero lo dicho No se puede usar El Justice de la derecha El de moverse No Simplemente se puede usar El Justice para Para atacar Así que si yo quiero Moverme ahora mismo Tengo que hacer así Ir así Y pegando saltitos Vale Vamos a intentar de nuevo El reto este De los dinamites Porque alguna gente No ha entendido bien Las reglas Y la gente se movía Con el Justice izquierdo Que no había que tocarlo Prácticamente Así que A ver si ahora Todo el mundo Respeta las reglas Y tampoco Hay algunos Que también estaban Lanzando las dinamitas Y eso no se podía hacer Así que Nada Vamos a ver si ahora sale bien Y Vale Mal Bueno bueno Está bien Pero vamos a ver si Podemos avanzar así ahora Vamos a intentar ir para el centro Que será lo mejor Y a intentar avanzar Por aquí Ahí Mal A ver si puedo Ahí 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 Buenísima Estamos en el centro Ahora Si quiero matar a Miguel o más Tengo que hacer yo así Y con los saltos Intentar darle Pero yo fallo aquí ahora mismo Me van a dar Al final Me van a dar Ya verás No pero esto Va a ser muy difícil Ver quién gana Porque ahora mismo Si yo quiero sacarme una caja Me intento curarme un poco Ahí Me curo Y para sacar esta caja Pues tengo que hacer así Básicamente Si no No vale Tiene que ser con los saltos Todo En plan Para moverse Y para todo Con los saltos Si no No vale Y ahora en todo caso Aquí Puedo tirar esto así Y me desplazo con los saltos Pero vamos a ver quién gana No sé si puede saltar El río este entero Bueno sí Vamos a ver Uf Casi La caja La caja se va a quedar ahí No sé quién la pilla Vale Nada Vamos a ver Esta partida Os digo que va a ser difícil de ganar Ha muerto uno Que no sé quién habrá sido Vale He cogido la caja Perfecto Entra Llegarme la caja esta también De la izquierda Que al menos si meto una dinamita Pues va Va a ser mejor para Ay no Tiene que tirar a la izquierda Y al menos le daba Voy a intentar ponerme ahí con este Y a ver si le puedo dar Yo que sé Al menos con la dinamita esta Nada Vale Voy a intentar ponerme aquí Ahí Nada Cuidado que si nos ponemos en la esta Podemos morir tontamente Y no lo que queremos Vale Voy a intentar tirar esta aquí también Ahí Ahí No Me la he comido sin querer Vale He matado uno He matado a Álvaro He matado a Álvaro Buenísima Vale Voy a tener esta aquí Esta aquí Ay no llega a la dinamita esa Pero solo se puede matar Uf Me he librado por nada De la esa De la dinamita Ay no llega a tirar esta Vale Quedamos seis por ahora Y por ahora parece que Esta vez se hubiera entendido bien Vale Esta ahí Esta aquí Porque ahora Si llego ahí hago el salto Tengo que intentar hacer el doble salto Para que salga bien Uf No me da tiempo Ahora 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 No le da de milagro Lo malo que aquí vamos a estar Por lo menos hasta que termine Uf Esta espera que saltase No 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 Fuera 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 vete de aquí Fuera vete de aquí Al final muero Vete 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 de aquí Corre Ahí Vale No Salta No Casi Yo creo que me he cargado Dos o tres Pero uf Me ha costado un montón Va a ganar Miguel Omas Por la vida Pero bueno Esta vez sí que lo han entendido Lo hemos hecho bien Pero al final Miguel ha ganado Miguel Omas Bueno ¿Cómo era? Miguel Mola Más Creo que era Si verdad Miguel Mola Más Si va a ganar él Ya sea que tenía más vida Que nosotros Y nada Pues ha sido un poco de suerte La verdad Pero ha estado bastante bien La partida Así que ahora Vamos a ir al siguiente minijuego Cuando pensemos Cual vamos a hacer Lo explico Y vamos a las partidas Vale Pues vamos con el tercer minijuego Y esta vez vamos a jugar al escondite Si no me peta esto Que estáis viendo que está petando un poco ¿Y en qué consiste este minijuego? Van a ir todos ellos con Bo En este mapa Que vaya a ver Que es todo un arbusto central Muy grande Y ellos tienen que ir directamente Con el arbusto En plan Ellos tienen que ir con Bo Al arbusto central Ellos como tienen la habilidad especial de Bo Al estar en amistosas Están todos al nivel 10 Y ellos pueden ver en todo momento Donde estoy Yo que soy un Darry Lo que tengo que hacer Es ir a encontrarlo Y matarlo a todos El último que quede con vida Pues será el que gane Así que nada Vamos a ir empezando ya A ver si Pasa algo Si sale bien Todo y demás Les dejaré 15 segundos 10 de ventaja Para que vayan metiéndose Y yo no vea Donde se mete cada uno Pero hasta más o menos 5 o 10 segundos Para que ellos puedan encontrar Y entrar fácilmente Así que nada Vamos a darle ya Y vamos a darle 6 suerte Venga a ver si sale bien Les he dicho Explícitamente Que no ataquen a nadie Que no lancen ningún ataque Porque no vale atacar El único que puede matar Soy yo La misión de ellos Es que se escondan Y yo matarle Así que nada Creo que llevo ya Unos 4 o 5 segundos Voy a empezar a correr ya 7 y 8 Así que voy a ir ya Para adentro Voy a pillarme esta caja Aunque sea Y nada Yo puedo matar A partir de ahora Porque ellos no deben De perder tiempo En coger cajas Ni nada Así que A los que mate Van fuera Y seguramente Se habrán metido por aquí Algunos Así que vamos a mirar Ahí perfecto Han perdido tiempo Cogiendo cajas Y no deberían haberlo hecho Básicamente Vale pues primero en matar Ha sido Paul Soria Y los demás No pueden atacar Ni deberían atacar Así que voy a ir por aquí A ver si hay alguien Aquí mira mira Aquí hay sorpresa Vale pues otro menos Y aquí he visto a otro Así que este Buah están aquí todos Que cojones A este lo debería matar Y nada He dicho que no deberían atacar Así que este no me tendría Que haber atacado ni nada Y ahora mismo la gente Me juego lo que quieras A que alrededor de esta zona Hay alguien Así que Lo que voy a hacer Va a ser tirar mi ulti o algo Porque ya verás tú Como hay alguien Es que seguro que aquí hay alguien Tiene que haber alguien Segurísimo Míralo 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 Lo sabía En contra este Que está por aquí No son dos Son dos o tres Pues nada Esto lo voy a matar Porque ha colado Y ahora ir por aquí Porque seguramente aquí también Hay alguien No sé Se habrá escondido por aquí Alguien En el borde este Sí lo sabía Lo sabía Vale muerto Pues quedan ahora mismo Cuatro vivos Lo dicho Los que estén mejor escondidos Serán los que ganen Y no sé quién más Habrá por ahí Habrá alguien por aquí No Nada Pues nada Se va a ir cerrando La tormenta Y dentro Ahora aquí hay uno Vale Pues te mato Y lo dicho Se va a ir cerrando Y en cualquier momento Van a tener que ir moviéndose Para esquivarme Pero no tengo ni idea Voy a ir poniendo por aquí En plan Es que aquí tiene que haber Alguien dándome vueltas seguro Mejor lo que quiera Que aquí hay alguien Dándome vueltas segurísimo Pero quedan todavía tres con vida Yo llevo siete cajas Ahora que encuentre Básicamente Lo voy a matar en nada Aquí hay uno Vale Vale No sé si le iba con lajo Y no le da tiempo A moverse bien Pero vamos a ver Aquí hay uno No está Aquí está Aquí está Aquí está Vale Pues si mata a este Ya el ganador Sería el que queda vivo Que no sé quién será Pero vamos Vamos a ver si viene por aquí Y se puede ver quién es el ganador Es Álvaro No sé cómo te ha escondido Álvaro Seguramente se ha metido Por la zona esa Pero nada El ganador de esta partida Ha sido Álvaro Vale Así que GG para él Y nada Ganador Álvaro De esta partida Muy buena escondiéndose Pues nada Vamos a cambiar ahora Al próximo minijuego Vamos a ver qué hacemos Y a ver qué tal sale Vale Ya para terminar Vamos a jugar todos con Piper Vamos a jugar en el mapa este Que se usa un montón Piper Aquí que vamos Lo podéis ver Vamos a jugar con Aquí En este doble dilema Que básicamente en este mapa Para los que no No sepáis O jugáis poco Soudon En este mapa Lo que más se juega Es Piper y Brock Así que Como da la cosidad Que todos tenemos Piper Para hacer este vídeo Vamos a jugar todos con Piper Y ya está Pues el que gane Ha ganado Pero la única regla es No hacer team Y jugar todos Contra todos Así que básicamente Ya está No hay mucho más que decir Vamos a ver la partida Vamos a ver qué tal sale Pues el que gane Nos quedaremos viéndole A ver qué tal sale la partida Y eso Yo no juego mal con Piper O sea Tengo buena puntería Por lo menos cuando la uso Si me da bien Pero vamos a ver quién es el que gana Si Aquí la gente Supongo que no será mala Y también saber apuntar Así que Vamos a ver quién es el que gana La partida este Y ya está Pero en teoría es eso No puede Si veo a alguien haciendo team Se lo digo O sea Se lo voy a Vamos Se lo voy a echar en cara Porque Ya he dicho Que no se podía hacer team En ningún momento No se verá alguien por ahí Porque la caja esa Ahí está Vale La he matado Pero ahora Yo estoy un toque Estaba un toque Me ha dejado Si es que me ha dejado Tocaísimo Qué rabia Bueno Al menos me ha cargado uno Pero vamos a ver quién gana Me ha matado Baby77 Y vamos a ver quién es el que gana Qué rabia Que me ha dejado un tiro Y yo no he podido Estribar la bala esa Bueno Al menos me lleva una kill No Mejor eso que nada Pues nada Vamos a ver quién gana la partida Vamos a ver Quién es el que mejor lo hace Porque aquí también se puede jugar Al campeo Quien campee También puede aguantar un poco Pero tiene menos posibilidades De ganar Ya que si sacas cajas Pues lógicamente Va a tener más fuerza Va a poder matar a los demás Así que nada Vamos a especial un poco Vamos a ver quiénes son los que quedan Celinus Baby Me parece raro A eso iba a decir Que no hubiese nadie a la izquierda Justamente ha aparecido por ahí Hackey Así que Y se ha cargado uno Se ha cargado a Pulsoria Vamos a ver qué tal Ahora mismo Baby El que tiene más cajas Se están aquí fallando Los dos un montón de tiros Pero No sé No sé quién ganará Si está Álvaro por ahí Que no ha muerto o algo No tengo ni idea si era muerto Álvaro sí sé que también La maneja bastante bien No sé si ganará él Pero vamos a ver Aquí también importa mucho Lo de las cajas Quien tenga más cajas Sobre todo Puede ser el que gane Ha muerto ahora mismo Miguel Miguel mola más Así que Uno menos que ya No está para clasificarse Si Bueno Es Hagan a Amatajanet Celinus Amatajan Quedan para aquí Celinus Baby Aquí luchando Vamos a ver quién es el que gana Yo no hubiese hecho Vale, vale Sí, sí Con la ulti sí que se libra Pero Pero más de si nos lo mata Tiene poquísima vida La que ha fallado La que están fallando Bueno, ahora mismo no Madre mía El buca que le han hecho No lo han encerrado entre los tres Vale, pues ya nada Yo Haki se va a curar la vida Que lo está haciendo muy bien Y este con la ulti Se va a querer escapar Pero no Uf, no lo han matado de milagro No sé si va a matar ahora Me va a poner por la tormenta o algo Pero nada Está tenso No sé quién va a ser De los tres el que gane Porque el de abajo a la izquierda Está como un poco encerrado El que mejor ánimo lo tiene Es este El que estamos espesteando Es que no sé cómo mencionarlo Es así Así que El que mejor lo tiene es él Porque es el que está menos encerrado Y estos dos que están ahí en línea Se están pegando ahora Y esta la van a matar Habiendo usado la ulti Encerrada Y ahora ya va a ganar Celinus Porque es el que tiene más cajas Y básicamente con que le pegue Ya ha ganado O el que dispare antes Pues nada Celinus es el que ha ganado esta partida Y ya creo que vamos a dejar los minijuegos Por aquí ¿Vale? Así que Nada Vamos a terminar el vídeo por aquí Lo dicho Si os gustan este tipo de vídeos de minijuegos Pues nada Darle apoyo Y ya está Yo si veo que tiene el vídeo mucho en like Seguramente Vuelva a hacer otro stream en este año Ha dicho Porque ha dicho Álvaro Que como sabía que estaba ahí Es que he visto la caja tocada Y entonces por eso Me imagina que estaría por el sargusto o algo Por eso le he metido ahí Y ya está Pero bueno Lo dicho Si veo que el vídeo tiene mucho apoyo Seguiré haciendo los vídeos Estos de los minijuegos Más a menudo Pero tengo que ver que os gusta Y que lo queréis ver por el canal Así que Tenemos pensado otros más minijuegos Pero ya los dejaremos para El futuro vídeo Porque no voy a hacer un vídeo De 40 minutos Para estos de minijuegos No me llevo ganando 40 minutos Tengo que editarlo Cortar y demás Seguramente se queden 10 y algo 12 No quiero hacerlo tampoco muy largo Pero nada Así que lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os gustan más vídeos de estos de minijuegos Ponedlo por los comentarios Y dejad like Para que yo lo sepa Y nada Nos veremos en el próximo Un saludo para todos los que han entrado en este vídeo A participar Y nada Lo dicho Nos vemos en el próximo ¿Vale? Hasta luego